Una cosa crucial en nuestro país que es la inseguridad alimentaria, puesto que hemos tomado nota de un informe oficial de una agencia internacional sosteniendo que de todos los países sudamericanos, el Perú, que es un país mega diverso y es una referencia culinaria en el mundo, es el país donde más ciudadanos están expuestos a la inseguridad alimentaria. Queremos comprender cómo es posible esto, cómo hemos llegado acá y para eso hemos invitado a la señora Mariana Escobar, que es la representante en el Perú de la Agencia de la ONU para la Agricultura y la Alimentación. Señor Escobar, buenos días, gracias por estar con nosotros en RPP. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, un saludo muy especial. Díganos, por favor, ¿qué significa exactamente que en el Perú hay casi una mitad de los habitantes que están expuestos a la inseguridad alimentaria y cómo hemos llegado a esta situación que contrasta tanto con nuestra capacidad productiva y con el gusto que hay en este país por la comida? Sí, efectivamente el país está en una situación muy compleja que está obviamente enmarcada en un contexto global. Hay que entender que tanto la pandemia como la crisis que estamos enfrentando actualmente de infiación de precios de alimentos, de escasez de fertilizantes, etcétera, es un tema que viene afectando al mundo entero. Entonces, obviamente eso tiene unas consecuencias muy fuertes en un país como el Perú, un país que durante la pandemia no solo aumentó sus niveles de pobreza de manera muy preocupante, los expertos hablan de la pérdida de más de una década de lucha contra la pobreza solamente en un año y no hemos logrado llegar a niveles de prepandemia. Pero entonces tenemos pobreza, pero eso también ha generado que se amplíe la brecha de desigualdad en el país. Entonces, cuando usted tiene una situación de desigualdad y de pobreza, pues de la mano viene la inseguridad alimentaria que se manifiesta de diferentes maneras. Hay una forma que es la inseguridad alimentaria moderada, donde la gente ve disminuida la cantidad de alimentos a los que puede acceder diariamente, y aquí me refiero básicamente a alimentos saludables, las personas exaltan comida, pero también tenemos la situación de la inseguridad alimentaria grave, donde no hay consumo durante un día o más de alimentos. Entonces, como usted lo ha dicho, 16.6 millones de peruanos y peruanas están en inseguridad alimentaria, de los cuales 6.8 millones están en inseguridad alimentaria grave, es decir, que no consumen durante un día o más y el resto están en inseguridad moderada. Y esto, como también usted bien lo ha dicho, es un tema muy grave y es una gran paradoja que un país que es un productor neto de alimentos, un país que tiene la capacidad de alimentar a su población, tenga estas barreras de acceso para que la gente pueda acceder a una dieta saludable, porque está muy cara. Señor Escobar, usted acaba de mencionar algo, la dieta saludable, ¿no? ¿Cuáles son los otros indicadores de la inseguridad alimentaria? ¿Es solamente el hecho de no tener dinero para comprar los alimentos de la canasta básica? ¿O hay otros puntos que están alrededor que también son importantes para el desarrollo humano? Sí, a ver, la inseguridad alimentaria básicamente puede ser, puede haber dos tipos de barrera de acceso. Una, que haya alimentos disponibles, pero no hay recursos para comprarlos, o que usted incluso pueda tener los medios para hacerlo, pero hay escasez o hay desabastecimiento de alimentos, que esa no es la situación que está atravesando hoy en día el Perú. Hay otros países del mundo que hoy en día están enfrentando esta situación porque son importadores netos de alimentos. En este caso, no. Aquí hay alimentos, hay una barrera de precio. Eso es lo que pasa, Amabel, aquí en el Perú. Y por lo tanto, si me permites, Fernando, para concluir con la idea, estamos hablando de niños que están anémicos, desnutridos, y que esto puede afectar su desarrollo en educación, en las escuelas. Exactamente. Entonces, aquí tenemos un espectro muy grande de manifestaciones de esta situación. Una es hambre pura y dura, como digo yo, consumo durante un día, no hay consumo durante un día o más. Y aquí pasamos por expresiones como la anemia, que la situación acá es muy grave, sobre todo para mujeres entre los 15 y 49 años, donde calculamos que más o menos hay 1.8 millones de mujeres en esta situación. Y hay que pensar que muchas de estas mujeres están en estado de gravidez, o están gestantes, o son lactantes. Entonces, esto es un problema grave. Pero también tenemos la situación de sobrepeso y obesidad, porque claro, como no hay acceso a una dieta saludable, pues las personas cada vez recurren más a estas dietas de alimentos ultraprocesados, con altísimo contenido de azúcar, sal, grasas saturadas, que todo esto es perjudicial para la salud. Sí, explíquenos, por favor, porque hay mucha gente que no entiende con claridad eso, cómo a la vez podemos ser un país que padece de anemia en una proporción alarmante, sobre todo en algunas regiones, Puno es el caso más radical, a la vez que hay anemia, hay sobrepeso y obesidad. Explíquenos cómo es posible ambas cosas, por favor. Sí, claro. Por una parte, es una mezcla fatal entre muy poco acceso a estos alimentos nutritivos, por ejemplo, todos los alimentos que aportan hierro al organismo, que es una de las condiciones para que la anemia se mantenga a raya. Entonces, son millones de personas que no tienen acceso a una dieta rica en hierro, que la dan algunas menestras como las lentejas, la mora, algunas frutas, etcétera. Eso por un lado, y entonces las personas, como ya expliqué, como tienen este acceso a estas dietas de alimentos ultraprocesados y altísimos en azúcares y tirasas saturadas, pues va obviamente generando estos patrones de sobrepeso y obesidad, que la verdad es altísima. En el Perú se calcula que más de cuatro millones de adultos están en obesidad, pero también tenemos población infantil en obesidad y en sobrepeso. Entonces, tenemos este problema. El 8% de niños menores de cinco años tienen cuadros de obesidad. Entonces, es eso. ¿El 8% de niños menores de cinco años? Exactamente, con cuadros de obesidad. Así, y casi dos millones de adultos, exactamente. Muchas gracias, señor Escobar, por sus explicaciones. Y ojalá que el Estado peruano sepa coordinar y aprovechar a fondo las posibilidades que ofrece la presencia antigua en nuestro país de la FAO, en la que usted trabaja y usted representa, pero también otra agencia de la ONU, como es el Programa Mundial de Alimentos. Y naturalmente, contar sobre todo con la organización aparecida precisamente por el COVID, que son las ollas comunes que existen en todo nuestro país. Muchas gracias, señor Escobar, que tenga buenos días. Muchísimas gracias, un feliz día, Fernando y Mabel, muchas gracias. Muchas gracias, son las 9 y 44, ya volvemos.